¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre el verano, pero sobre todo cuáles son los mejores señuelos para poder pescar más. El verano abarca más o menos desde finales de junio, todo el mes de julio, agosto, y un poquito se podría decir que los primeros días de septiembre, como todos sabemos, pues se caracteriza porque hay demasiado sol, el calor está insoportable, incluso todo el mundo está haciendo sus albercadas, se va a la playa, huye del calor, se está encontrando formas de poder combatirlo, y al igual que nosotros, pues la lobina trata de defenderse de este clima. Pero a diferencia de nosotros, la lobina no tiene lentes, no tiene gorras, incluso ni siquiera tiene párpados, entonces va a ser algo que le va a molestar muchísimo, le va a afectar demasiado el sol y el calor también. El mecanismo por el que la lobina se va a defender de estas situaciones, se va a ir nadando más profundo, depende mucho de la claridad de cada lago, entre más clara se va a ir más profundo todavía, digamos 20, 25, 30, 35, 40 pies incluso, y esto se va a hacer por dos cosas, una, entre más profundo los rayos del sol van a penetrar menos, entonces le va a afectar menos, va a encandilar menos a la lobina, y además el agua va a estar más fresca entre más profundo, por eso es que se va a sentir más cómoda en estas profundidades. Por el otro lado, unos grupos de lobinas se van a ir al contrario, se van a ir más bajo, y esto porque en las situaciones bajas van a haber más plantas en las que se puedan cubrir, en las que puedan tener sombra, como nenúfares, hidrila, plantas de las que sean de las acuáticas, o incluso plantas exteriores, árboles inundados, arbustos que les alcancen a dar sombra en la orilla, se van a refugiar en esa parte de las lobinas. Además de lo que comentábamos del sol, también a finales del verano van a empezar las lluvias, van a empezar a subir los niveles de los lagos, de las presas, se van a inundar estructuras, plantas, palos, ruinas, entonces también las lobinas se van a ir junto con esas partes inundadas a protegerse nuevamente del sol, van a aprovechar esas sombras y esas estructuras nuevas inundadas, porque también generalmente ahí van a encontrar mucho alimento, entonces vamos a tener dos aspectos diferentes por los que vamos a pensar nuestros señuelos, lobinas muy profundas y lobinas en lugares muy bajos con estructura inundada. Primero vamos a hablar sobre las ranas, no solamente porque es de los señuelos que más me gustan, sino porque es de las únicas épocas en el año en las que los vamos a poder utilizar verdaderamente. Las ranitas, las hollow bodies, son esas como de globito, son señuelos de superficie que van a estar por arriba de las plantas, los vamos a andar trabajando, y como sus anzuelos son whittles, están aquí escondidos, están cubiertos, no se van a atorar en prácticamente ningún lado. La que yo más recomiendo es la bulla, son muy baratas, trabajan bastante bien, están muy suavecitas, entonces con cualquier mordida la lobinas va a quedar atorada más fácilmente. Si el lugar en el que estamos utilizando es un lugar un poquito abierto, hay una que otra planta por ahí, podemos utilizar la popper, es la que más va a destacar, para estar chapoteando, llamar un poquito más la atención. Si está un poquito más tapizado, hay más plantas, hay más palos, la que va a trabajar mejor, la que se va a atorar menos, va a ser la que es normal, la que tiene la punta puntiaguda, la que no es popper. Y para cuando están un poquito rejegadas las lobinas, tenemos la chiquitita, también es marca bulla, vean el tamaño y la comparación, es como de una pulgadita menos. Algunos tips para mejorar la pesca con las ranas, normalmente vienen de fábrica con las patas así larguísimas, prácticamente del tamaño de la rana. Algo que yo les recomiendo es cortarlas más o menos a la mitad, para mejorar el hook seed ratio. Muchas veces la lobina, cuando la estamos trabajando, de tan largas que están las patas, se le van a la pata y no se agarra del cuerpo, entonces no la vamos a ensartar. Para mejorar esto, vamos a cortar las patas prácticamente a la mitad, y así la lobina se va a ver más obligada a comerla completa. Otro tip, las patas las podemos cortar una más larga que la otra, para que vaya siendo más resistencia de un lado, y cuando la vayamos trabajando, vaya más como de lado a lado, así vaya trabajando más como un paseante. Para cuando está un poquito más el pique, más activas las lobinas, yo recomiendo la Booth Frog, son estas de aquí, estas que tienen como paddle tail, así como cola de botita. Yo les digo Booth Frog, porque van como una Boothbait, así chapoteando, van haciendo muchas burbujitas, y lo vamos trayendo solamente recogiendo, luego va por la superficie chapoteando. La manera de armarla es muy fácil, solamente con un anzuelo White Gap, lo metemos como si fuera un arreglo Texas, por la punta, y el resto por la pancita, hacia arriba. Así ya tenemos otro arreglo, que también va a ser Whiteless, no se va a aturar en prácticamente ningún lado, y cuando la lobina lo muerde, pues se va a sobresalir el anzuelo. Las muercas que más me gustan de estas son la Reavit, y la de Strike King, la se llama Horny Toad, creo. Pues ya metiéndome con las Boothbait, pues otro señuelo que también nos va a ayudar muchísimo en esta época del año, va a ser la Boothbait, al igual que las ranas, a mí me gustan mucho la marca Buya, aquí está, en color negro y en color blanco, son los únicos dos colores que voy a utilizar. Tiene el reguilete, y esta se va a utilizar cuando está menos tupida la vegetación, entre más vegetación, recomendamos mejor la rana, se va a aturar menos, pero si hay una que otra, así como poquilla vegetación, nada, vegetación, así como más parchado, más extendido, la Boothbait, esta la vamos a cubrir muchísimo, más agua que con las ranas, más rápido, y también llama mucho la atención, o sea, el ruido, escuchen, más o menos así va, va chapoteando, se va escuchando como tup 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 tup, todas las burbujitas, y además tiene este fierrito que va a llamar mucho la atención, que va pegando con la hélice, si lo vamos a traer en la superficie. Pero cuando las lobinas están un poquito menos hambrientas, esta misma de la marca Buya, esta es la Counter Strike, si fijan tiene dos hélices más pequeñitas, y su sonido va a ser menos agresivo, se va a ver chapoteando al igual, pero el sonido va a ser tantito menor, va a ser menos intenso, esta la recomiendo en un cuarto de onza, tres octavos de onza, y esta en tres octavos hasta media onza, las dos son muy buenas para esta época del año, para la pesca de superficie y entre las plantas, entre palos, ranas entre más cobertura mucha planta, y las Boothbait cuando no hay tanto, no está tan tapizado. Ahora vamos a hablar de un ceñuelo muy particular, los Magworms, las lombrices gigantes, yo diría que una lombriz gigante es a partir de las 8 pulgadas, que sería esta, yo diría que esta es como la más chiquita que entra dentro de esta categoría, estos ceñuelos en esta época del año sacan lobinas muy buenas, no sé por qué, pero a las lobinas les encanta, se las comen como espagueti en esta época, y estas las vamos a traer principalmente en el fondo, hasta abajo, profundo, donde decíamos que las lobinas se van a estar refugiando el sol, ahí las vamos a estar metiendo. Esta aquí es la Bullworm, la de Strike King, 8 pulgadas, color Jumbug, si pudiera elegir un solo color de todas las lombrices, elegiría este color, el color Jumbug, si pudiera elegir otro más, sería un verde como un Green Pumpkin, o algo ya un poquito variante como un Tilapia, pero el Jumbug es increíble en esta época del año. Otro más, es el de Jum, Jum tiene de 10, este es de 10 pulgadas, casi el tamaño de mi brazo, son estas de aquí, también en el mismo color, esta es un poquito más delgadita, más larga, cualquiera de estos tamaños, no les tengan miedo, una lobina del tamaño de esta lombriz, se la puede comer sin problemas, yo he sacado lobinas, una pulgada más grande que esta lombriz, no le tienen miedo, se las tragan, así como espagueti, se las succionan. Para agregar una acción un poquito diferente, la Seaman, la Fatisi, Mac Fatisi, es un poquito más chiquita, más delgadita, pero la diferencia es, como este es de Elastec, va a flotar, si la vamos a traer sobre el fondo, y la colita va a ir así como, dando brinquitos en la parte de arriba, la vamos a estar brincando, y esta va a estar flotando, en la parte de acá, esta cuando se hunda, se va a ir toda recta hacia abajo, a lo mejor va a ir así como, la acción que le vamos dando, brincando un poco, pero la Fatisi va a ir completamente así, hacia arriba, es una presentación un poquito diferente, si se fijan, mismos colores, Jumbug, 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 y para cuando se pone un poquito más difícil la pesca, que andan más rejegas, esta de aquí, está muy delgadita, pero sigue siendo muy larga, estas son las Netbait, estas son excelentes, son además muy baratas, es una presentación un poquito más fina, pero sigue siendo una lombriz grandota, la forma en que las vamos a amarrar, a mí me gusta en Texas, lo podemos usar prácticamente en cualquier lado, en lugares con muchos troncos, que en México se suele ver mucho en las presas, no se atora tanto el Texas, pero les recomiendo que sea con anzuelos grandotes, Trocar Magworm, y este se caracteriza, porque además de que es muy largo, este es un 6-0, tiene como un keeper en la parte de aquí, un plastiquito, que va a hacer que se detenga mejor el señuelo, voy a poner el ejemplo con este Fatisee, simple Texas, estos anzuelos son como un white gap, pero no tan white, no tan largo, es un white gap más cortito, entonces queda perfecto con las lombrices, y además esta guarda que tiene aquí, nos ayuda para cuando la lovina se lo coma, y al nosotros darle Hookset, lo que suele pasar a veces, es que la parte de arriba, se desliza hacia abajo, y no sobresale bien el anzuelo de aquí, entonces con este keeper, lo que hace es que se mantiene bien aquí, asegurado, y sale bien el anzuelo, y se ensarta perfectamente, esto mejora mucho el Hookset Ratio, además de que los Trocar, pues están extremadamente filosos, peso, tres octavos de onza, a lo mucho media onza, si está haciendo mucho aire, pero tres octavos es el peso ideal, para pescarlos en Texas, para Shakey Head, estas bellezas de aquí, son Obner, el Magnum Shakey Football, también para traerlo, arrastrado en el fondo, este nos va a ayudar más para las piedras, como tiene la cabeza en forma de fútbol, como del Football Jig, se va a aturar menos, en las situaciones, donde haya más piedras, pero, este es un, anzuelo 9 ceros, este es Obner, hay incluso creo que hasta 11 ceros, 10 ceros, entonces para las lombrices, que son más largas, nos va a ayudar, pues para estar, nos va a ayudar para mejorar la presentación, no lo ponemos, tiene un resortito, para darle vueltas, y así queda, vean nomás, qué belleza, se ve chiquito el anzuelo, en comparación a esta lombriz, pero vean, este es un, este es el 6 ceros, que estaba probando con la otra, con el Fatisi, y vean, está mucho más largo el otro, entonces lo vamos a traer así, lo podemos traer también en Carolina, entonces los tres arreglos, que nos van a beneficiar mucho, con los Magworms, Shaky Head, Texas y Carolina, con eso vamos a pescar, vamos a hacer destrozos, con las lombrizotas, en qué lugares las vamos a aventar, en pilas de roca, en lugares así como montañitas de piedras, o incluso en las orillas, de donde está la planta, donde crezca la hidrila más profundo, en donde se intersecta, como entre piedra y hidrila, ahí lo vamos a estar brincando también, con un Texas, va a ser excelente, o en caídas, o en puntas, ahí nos van a ayudar muchísimo estos, el siguiente señuelo, lo vamos a aventar en los mismos lugares, que las lombrices, pero va a ser una presentación, un poco más compacta, más pequeña, los Jigs también son bastante buenos, en esta época del año, arrastrándolos entre las piedras, en lugares muy profundos, donde las lobinas, se están protegiendo del sol, en los lugares con mucha piedra, sobre todo, ya ven por la cabeza, su cabeza muy característica, hace que no se aturen las grietas, de las piedras, nos va a prevenir más esa parte, la manera de trabajarlo, va a ser siempre pegado al suelo, ya sea completamente arrastrado, o dándole unos pequeños brincos, para darle un poquito más de acción, las marcas que me gustan mucho, si yo sé que van a ver lobinas muy grandes, lobinas de 3, 4, 5 kilos, 6 kilos, ya soñando, la única marca que yo utilizo, es el Terminator, y es por el anzuelo que tienen, tiene un wide gap, bastante grande, es como un 6 ceros más o menos, bastante rígido, es casi imposible doblarlo, yo nunca he doblado uno de estos, sin embargo de otras marcas, pues sí he doblado bastantes anzuelos, vamos a compararlo, este es un jig tradicional, convencional, normal, el anzuelo que tiene, véanlo, supuestamente es un anzuelo 4 ceros, espero que se alcance a ver bien, y este, vean el tamaño que tiene, es muchísimo más abierto, entonces nos ayuda mucho más, a penetrar el labio grueso, de las lobinas grandotas, el Terminator para lobinas grandes, color, este, black, blue, purple, pero también un green pumpkin, o un naranjita, y así es, en un lago normal, dos kilos, máximo un kilo, lobinas más pequeñas, las marcas que me gustan usar, son dos, la Seaman, es el cross-eyed, este que les estaba mostrando justamente, son, tienen colores muy muy bonitos, y el Bass Patrol, este de aquí, generalmente no tiene colores tan bonitos, pero es muy barato, y también es bastante bueno, al ser señuelos que perdemos muy fácil, pues tienen que ser señuelos que no nos cuesten mucho, de colores, de los cross-eyed, este de aquí es el moneymaker, es como un green pumpkin, con tiritas moradas, este de aquí es plumpkin, se llama, es como un rojo con verde, un señuelo para los lugares donde hay langostinos, sobre todo de colores rojos, como en la calle, como en las presas de Jalisco, por ejemplo, es un señuelo bastante bueno, el de acá es moneymaker, es un green pumpkin como con morado, los dos son muy buenos, prácticamente con estos dos colores, cubrimos muchas de las presas principales, y si no, un café con naranja, también es muy bueno, este de aquí es el Bass Patrol que les comentaba, este color también es muy universal para muchos lados, peso, tres cuartos de onza, es el jig, si solamente pudiera elegir un peso, tres cuartos, ya sea para rovinas grandes, pequeñas, medianas, pero también un media onza, para cuando el día está muy calmado, o si no, una onza completa, si está haciendo mucho aire, tratar de siempre estar con el menor peso posible, pero generalmente el tres cuartos nos va a servir para prácticamente cualquier situación, de trailer, si voy por lovinas grandes, me gusta ponerle un brush hog, se ve grandísimo el arreglo, pero queda bastante bien, es matoncísimo este arreglo, y si no, el que me gusta más, es el Space Monkey, es como una mezcla entre crow, y salamandra, se me hace, no sé, es muy agresivo este arreglo, este trailer, perdón, el Space Monkey, es muy bueno, es de Strike King, y si también están un poquito, rejegas las lovinas, está demasiado bochornoso el calor, y las lovinas están muy lentas, hay un jig, que es fenomenal, este pequeñito de aquí, lo vamos a comparar con uno normal, está mucho más chiquito, este es más fines, este es de Beast Coast, es uno de tungsteno, más pequeñito, una presentación más sutil, para que cuando las lovinas estén medio rejegas por ahí, con este hacemos que muerdan, un señuelo que también brilla bastante en esta época del año, son los Crankbaits, los paletones, los Deep Divers, son señuelos que van a estar metiéndolos en las profundidades, son señuelos que vamos a estar metiendo prácticamente en los mismos lugares, que las lombrices largas, que los jigs, lugares muy profundos, o lugares entre las plantas, como ya en las orillas, en las puntas, entre planta, transición, planta, piedra, la elección de la profundidad la vamos a elegir dependiendo de cada lago, los menos profundos, como los 5XD, los 6XD de Strike King, que son señuelos que se hunden 2 a 15 pies, o 16 a 18 pies, van a ser en lugares en donde estén las plantas a lo mejor, las lovinas que están ahí medio cubiertas entre las plantas, y ven pasar el Crankbait, van y se lo comen, lo vamos a estar arrastrando ahí entre las plantas, la forma de trabajarlo ahí entre las plantas, a mí me gusta estar recogiéndolo rápido, así de burn, quémalo, 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 atorando entre las plantas, esto lo vamos a estar metiendo, y pum, le damos un golpe para que se salga, seguimos trabajando, se atora, pum, otro golpe, lo sacamos y sigue trabajando, así lo vamos a estar trabajando entre las plantas, estos 5XD, 6XD, y ya para lugares más profundos, el Strike King 10XD, la suma Big Boss, ambos se hunden entre 20 a 25 pies, son presentaciones muy similares, uno un poquito más diferente que el otro, dependiendo de lo que quieran las lovinas, prácticamente son lo mismo, y pues el chiste es estarlo arrastrando en el fondo, en el suelo, que vaya ahí rascando todo el fondo, ¿cómo sabemos si un señuelo lo estamos trabajando bien? es porque va a tener toda la paleta raspadísima, vean, si un señuelo no tiene la paleta así de raspada, espero que se alcance a apreciar bien, es porque no lo están trabajando bien, tiene que ir pegado en el fondo, raspando todo completamente, la forma de trabajarlo también lo vamos a hacer a ráfagas, rápido, rum, 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 y lo pausamos, rápido y lo pausamos, lo podemos trabajar a lo mejor un poco lento, que vaya ahí trabajando en el fondo, pero la mayoría de las veces se nos van a pegar más con un ataque de reacción, que lo veamos así quemándolo, 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 rápido, de colores, los colores prácticamente son colores shad, son muy similares si se fijan, blanco con azul, blanco con verde, blanco con amarillo, otro señuelo, ese es un 500DD de Sixth Sense, también es bastante bueno, igual que el 10XD baja 20, 25 pies, señuelos de mucha profundidad, ese es un color un poco más natural, funcionan bastante bien, un tip muy importante también para pescar los paletones, es que el que vamos a elegir tiene que ser un poco más de la profundidad que queremos pescar, es decir, si queremos pescar un lugar que está a 20 pies, necesitamos elegir un paletón que baje 25 pies o 22 pies, para estar un poco más excedidos y tomar en cuenta el grueso de la línea, porque no siempre van a bajar a la profundidad que nos mencionan, y además para que esté insistentemente en el suelo, si elegimos uno de 20 pies y el fondo es de 20 pies, a lo mejor va a ir como más o menos a esta distancia, rozándolo pero no pegándolo, el chiste es que vaya rascándolo, entonces si nuestra profundidad es de 15 pies, vamos a elegir uno de 18 pies, un 6XD, para que vaya raspando el fondo, vaya así en contacto directo, es lo más importante para pescar los crumbaits, que vaya así, haciendo ahí una polvareda a su paso, y para que la lumina se acerque a ver qué está pasando, señuelos de la reacción. Y por último, pero no al final, vamos a hablar sobre spinnerbaits, estos son señuelos que nos pueden ayudar en las dos situaciones que estábamos platicando, en lugares muy profundos, o en lugares inundados poco profundos, o con muchos palos, muchas plantas, son señuelos que son weedless, por esta alambre que tiene en la parte de arriba, es más difícil que se nos llenen de plantas, entonces nos lo hacen más versátil, podemos trabajarlo ahí entre la cobertura, entre los palos, entre las plantas, si no se va a aturar tanto, dependiendo de dónde la queremos utilizar, va a ser la que vamos a elegir, si la queremos utilizar en un lugar poco profundo, con muchos palos, con muchas plantas, lugares bajos en la sombra, vamos a utilizar una ligera, entre media onza, tres octavos de onza, no tan pesada, para que no se hunda tanto, no la tengamos tan arrastrada, y vamos a elegir las cucharas colorado, estas van a hacer más resistencia, no la van a mantener más en la parte de arriba, más en la superficie, a mí me gusta que sean doble, que sea combinado entre colorado y entre willow, para que se mantenga así como en medio, ni tanta resistencia, ni tan poca resistencia, se me hace una buena combinación, de la marca, estas son de Tato, estas son hechas en México, son artesanales, son bastante buenas, estas están con alambre reforzado, doble vuelta, entonces nunca se van a abrir, estas no se rompen, se rompen muy difícil, en el suelo también reforzado, entonces nos ayudan a sacar grandes lovinas, entre mucha cobertura, para que si se te meten ahí, entre los palos, o entre las plantas, lo puedas jalar fuerte la lovina, y la saques del lugar, en donde se quiere esconder, y colores, blanco, color chartreuse, color bluegill, también depende mucho del color del agua, prácticamente el color blanco, funciona en cualquier lado, el blanco chartreuse es muy universal, si queremos pescar más en el fondo, necesitamos una un poco más pesada, pues las de una onza, tres cuartos de onza, y que sean de cuchara muy grande, esta es la bulla de cobertura, así se llama Covert Double Willow, porque son dos hojas willow, dos delgaditas, y pues este es ideal, me gusta emparejarla con un swimbait, de tres, cuatro pulgadas, para hacer una presentación más de pez, más grande, pues para las lovinas grandotas, característicamente, si la queremos traer en el fondo, que sean hojas willow, hojas delgaditas, largas, pero delgaditas, y si la queremos traer en lugares más bajos, que sean hojas colorado, hojas redonditas, o que sean la combinación de colorado, y con willow, esta es bastante bien, hay muchos otros señuelos, con los que podemos pescar en esta época, pero los que les puse en este vídeo, son los que yo considero, que destacan más para la temporada, pongan ahí en los comentarios, que opinan ustedes, agregarían uno, quitarían otro, me gustaría saber, que es lo que piensan, y así pues todos enriquecernos, a lo mejor aprendemos todos con más tips, ustedes saben más cosas que yo, ponganlo ahí en los comentarios, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, denle like, y suscríbanse para más tips como estos.